Antes la gente tenía que hacer cola desde muy tempranas horas, cuatro y media, cinco, seis de la mañana, para a partir de las siete ser atendido. Entonces estábamos en un promedio de tres horas y tres horas y media, y hoy con este sistema la persona se hace presente y se retira en 15 minutos. Desde el primero de junio la policía emite un certificado de antecedentes renovado y también se hicieron cambios en el subsuelo de jefatura para facilitar el trámite. La modificación de lo que es el salón de atención al público en su estructura se ha ampliado para que la gente también pueda estar más cómoda y sentada a la hora de reseccionarle el trámite. Hemos modificado y hemos puesto en funcionamiento los sistemas sanitarios, los baños, y puesto fundamentalmente en funcionamiento un turnero web para que todo ciudadano que necesite sacar un turno para iniciar el certificado de antecedentes lo pueda hacer a través de esta herramienta informática que es el turnero, ingresando a una página, desde página de la policía de Córdoba, desde página de gobierno o página ciudadano digital, previamente a haberselo aviado como ciudadano digital. El trámite particular se acortó de 25 a 20 días y esperan reducirlo a 15 en poco tiempo, pero la justicia sigue reclamando rapidez en los informes prontuariales. Y ese informe estamos dentro de las 24 a 72 horas emitiendo. Que también estamos en procura y trabajando fuertemente con la digitalización de los prontuarios desde ya hace dos años a esta parte, y cada vez dándole más auge y digitalizando más prontuarios para poder ir paulatinamente logrando mejores resultados en el tiempo de los informes. Debido a falsificaciones, ahora se emiten los certificados con medidas de seguridad. Primero en el formato. Estamos en un formato A5 y pasamos a un formato A4. El diseño, su color, sus medidas de seguridad, y también se le puede observar un holograma de relieve, que es un holograma de seguridad, pero básicamente las medidas de seguridad están puestas en lo que hace a la confección, a su material de confección, que es el papel. Es un papel de seguridad, un papel importado, y que tiene distintas medidas que son anexas, por ejemplo, la numeración alfanumérica combinada, tiene acuñación, también tiene un código de barra, y tiene microletra y demás, o sea que ha cambiado en el 100% en su diseño y formato y medida de seguridad. Gracias. 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 Gracias.